Clase número uno de gobierno electrónico de la licenciatura en administración pública. Mi nombre es Benjamín Castillo y voy a tener el gusto de compartir por este medio virtual pues el proceso de enseñanza aprendizaje con respecto a lo que es el gobierno electrónico. Vamos a dar inicio con una explicación sobre los temas que vamos a estar tratando en la unidad y así también cómo es la forma en que vamos a calificar y qué es lo que esperamos de ustedes para ya entrar en materia y desarrollar los contenidos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces estamos dentro de la unidad uno y lo primero que me gustaría compartir con ustedes tiene que ver directamente con la calificación. Vamos a desarrollar tres exámenes de cada una de las unidades. La ponderación es sobre 35% del total. Durante las tres semanas tenemos participación específica en foros sobre el 30% de la nota total y 35% sobre las tareas de cada una de las unidades lo cual nos suma el 100% del punto. Una aclaración que me gusta hacer siempre al inicio está íntimamente relacionada con el reglamento de la Universidad Galileo tanto para las actividades semanales como para los foros hacemos un proceso de revisión, ¿verdad? Siempre con el afán de mantener una calidad educativa de excelente nivel donde promovemos los alumnos no realicen una copia literal, un plagio en los trabajos es decir, si van a utilizar algunas citas de algunos autores deben realizarlo utilizando mínimamente el formato APA haciendo sus citas bibliográficas a efecto de reconocer la fuente de ese tipo de, ese texto que ustedes utilicen y pues por supuesto el cual les va a servir para desarrollar sus propias ideas entonces, pues lo que yo me permito comunicarles es que definitivamente el plagio pues no está permitido sino que a partir de las lecturas y los análisis que ustedes realicen hagan los planteamientos propios esto pues no solo les va a servir para obtener un punteo superior sino que también nos prepara para los niveles de maestría y doctorado si ustedes tienen el anhelo de estar en ellos entonces, a mí me gustaría comenzar la discusión con respecto a las tecnologías de la información uno, pues definámoslo, ¿verdad? las tecnologías de la información y las comunicaciones nos dice que uno de sus conceptos, ¿verdad? no solo pueden mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos de las organizaciones sino que también es posible que en un rol más estratégico contribuyan a un desarrollo sostenible en la ejecución de los planes y programas públicos ¿qué podemos mencionar al respecto? uno, está demostrado que las tecnologías de la información y las comunicaciones sí mejoran la productividad ¿verdad? pero al final esa productividad ¿cómo es que se logra mejorar incorporando la tecnología? ustedes van a ver un documento que se llama la paradoja de la productividad en donde se menciona específicamente esto digamos que el análisis allí es no siempre la incorporación de tecnología aumenta la productividad porque la productividad y la tecnología está relacionada con hacer más eficientes los procesos que es el siguiente texto que aparece en la pantalla, ¿verdad? no solo pueden mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos es decir la recomendación es hay que hacer eficientes los procesos montarlo sobre un esquema de mejora continua en las organizaciones públicas a efecto de que optimizados los procesos y dotados de tecnología nos permitan mejorar e incrementar la productividad ¿cómo se logra esto? al final es una combinación de acciones una de ellas es la eficiencia en los procesos la documentación de los procesos su mejora continua por supuesto la capacitación del personal que va a desarrollar el nuevo proceso que ha sido optimizado sin la capacitación entonces la tecnología no funciona adecuadamente porque posiblemente el personal que tenga que desarrollar esos nuevos procesos no esté preparado o capacitado para manejar la nueva tecnología es decir la capacitación es obligatoria en un proceso de implementación tecnológica para realmente obtener los resultados de productividad que se están buscando por otro lado este concepto pues nos indica que la tecnología en un rol más estratégico ¿qué quiere decir el rol más estratégico? que venga en la pirámide del área más alta ¿verdad? de la parte más alta es decir que los gerentes públicos desde la cúpula de las instituciones emanen esas disposiciones de implementación tecnológica hacia los niveles inferiores es decir que tengamos la voluntad y el apoyo del más alto nivel para que logremos los objetivos planteados no solo en un departamento en una unidad en una sección de la institución pública sino en un rol estratégico integral completo que tengamos ese apoyo de la alta gerencia para que logremos hacer más eficientes los procesos y que por medio de la implementación de tecnología seamos más productivos de forma integral pero eso ¿qué quiere decir? ¿o qué efectos tiene? ¿por qué es que lo estamos analizando? uno es que lamentablemente pues no tenemos la capacitación adecuada en los gerentes públicos actuales por decirlo así no todos conocen la tecnología es muy difícil que aprueben implementación de tecnología o que asignen un presupuesto suficiente para que la tecnología nos permita hacer esta eficiencia en procesos y por lo tanto cada vez más tenemos presencia de gerentes públicos en las aulas virtuales o presenciales de Universidad Galileo recibiendo cursos como este evidencian la importancia que tiene ese rol estratégico de implementación de tecnología por medio de un gerente público informado para que la implementación en toda la organización o institución pública sea más fácil por medio del conocimiento y que conozcan los beneficios que la tecnología trae ¿por qué? porque contribuyen como dice el texto a un desarrollo sostenible en la ejecución de los planes y programas públicos me gustaría evidentemente que podamos tener algunas participaciones de ustedes al final de este curso es para ustedes y es de ustedes me gustaría conocer un poco su opinión por respecto a la primera pregunta que está en la parte superior izquierda ¿cómo mejoramos lo público con las TICs? me gustaría que ustedes pudieran mencionar para ustedes en su apreciación personal en su experiencia en lo que en lo que conocen en lo que desarrollan en su ámbito laboral ¿cómo podemos mejorar lo público con las tecnologías? ¿pueden citar algún ejemplo? Buenas noches doctor los saluda Mario Merez al vez participando aquí con la con este tema gracias Mario bienvenido gracias mire en general yo creo que la mayoría de instituciones pues tienen todos sus sistemas de procesamiento ya de alguna manera implementados y más que todo los que están conectados con la rendición de cuentas CIGES y COIN etcétera entonces ahí ha habido una mejora en los últimos años desde que se conocían los sistemas que ayuda a todo lo administrativo eso por un lado y luego hay muchas también que tienen tienen que estar basadas en tecnología porque de lo contrario no podrían podrían hacer su su visión para darse de ejemplo pues vamos a los ejemplos más rápidos los entes registrales RIC RENAP el registro de la propiedad etcétera deben de contar estas tecnologías y información y telecomunicaciones luego todos los instituciones como los ministerios etcétera todos también tienen sus funciones y han adquirido mucho en los últimos años ahora a la mejora de todo esto yo creería que es la idea mía todas las tecnologías de información y comunicaciones deberían de estar centralizadas en una institución madre de todo el gobierno para no tener estas las lunitas en todas las instituciones que no pueden ni siquiera decidir cuándo van a migrar de Windows 7 a Windows 9 ya que pongan las políticas de computación idealmente como han hecho algunos países digamos un poco más desarrollados en el tema que tienen procesos de cómputo identificados en un solo lugar con una sola digamos vigilancia de todo lo que hay entonces yo creo que si el gobierno lo hará en algún momento de contar todo eso podría ser podría ser una como con SIT magnificada por ejemplo el aporte que quería dar hoy excelente Mario excelente aporte muchas gracias por participar porque realmente pues sorprendido ¿verdad? como usted ha logrado identificar esa carencia que tiene Guatemala digamos de ese ente rector imagínense haciendo como sucede actualmente y por falta de esa rectoría como Guatemala está adquiriendo por ejemplo software hardware en cada una en cada uno de los ministerios solo por hablar del organismo ejecutivo sin meternos al legislativo y al judicial pero como esa falta de rectoría ocasiona que estemos pagando más por la tecnología cuando un ente rector podría tal vez hacer algún tipo de negociación o convenio con alguna casa matriz distribuidora de software y hardware para lograr mejores costos y generar ahorros por volumen su intervención me parece muy atinada concuerdo con usted por poner un ejemplo y lo vamos a ver en las siguientes sesiones como otros países como Uruguay que es el líder en gobierno electrónico en Latinoamérica pues sí cuenta con una agencia la AGESIC que es una agencia que se dedica a todo este tema de la sociedad a la información y el conocimiento y tienen esa rectoría ¿verdad? están por lograr el 100% del inicio de los trámites en línea y eso pues es un trabajo de muchos años así que excelente aporte no sé si alguien quisiera intervenir con la segunda pregunta que es ¿cómo evitamos la corrupción con las TICS? que es la pregunta que está en la esquina superior derecha para ustedes ¿cómo evitamos la corrupción con las TICS? Buenas noches licenciado Benjamín Buenas noches Bayron bienvenido muchas gracias fíjese que para ampliar un poquito también y responder la pregunta la segunda pregunta creo que dentro de la tecnología de la información dentro de lo que es el Estado de Guatemala ya se están implementando algunas bueno no al 100% pero creo yo que sí se están implementando ciertos controles dentro de lo que es tecnología de la información por ejemplo en el caso de finanzas públicas es el ente rector a nivel tecnología de la información en los sistemas de TICO y Guateló y Guateló y Guateló con más para evitar la corrupción o manda la ley realmente yo puedo decir que el Estado no tenemos una cultura dentro de la tecnología cumplir con todos estos lineamientos para poder que nos están ofreciendo para que la 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 El Estado se han implementado el estado se han implementado El sistema gubernamental pues ha sido de mucho beneficio, muchas gracias por traerlo a colación, porque en realidad sí, ¿verdad? Tenemos los sistemas gubernamentales, ese control de ejecución. Bueno, digamos que un poquito, ahí lo que podríamos criticar constructivamente a finanzas es que debemos facilitarle la extracción de información al usuario, que todavía es un poco complicado en CIGES y en SICOIN, ¿verdad? Pues empezar a demandar una interfaz un poco más amigable para extraer la información y poder hacer análisis de datos, así como Guatecompras. Digamos que una de las críticas que yo personalmente había hecho a la dirección normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado era, ¿por qué toda la información en Guatecompras no se puede descargar en un archivo de hoja electrónica, por decir algo? Pues ahorita ya es una realidad, ¿verdad? Guatecompras acaba de implementar una nueva plataforma que, donde ya podemos descargar las estadísticas hasta cierto punto de forma básica, pero que ya permite por lo menos conocer las adjudicaciones de forma fácil en una hoja electrónica. La verdad es que es algo que está accesible. Adelante. ¿Qué tal? Excel que se pueda o que permita ver toda esta información, ¿verdad? Excelente. También, digamos, otro aporte interesante sería que Guatemala es signatario de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Y uno de los temas con relación al Gobierno Abierto es que Guatemala se compromete a transparentar la información de índole pública. Eso quiere decir que ahora, con la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos obligatoriedad de publicar los artículos contenidos, los artículos 10 y 11 contenidos en dicha ley. Y, por ejemplo, estamos acostumbrados a publicar en algunos o a ver publicaciones en algunos ministerios o dependencias del Estado en un formato PDF. Por lo regular, el archivo PDF, lo que tiene detrás son escaneos de hojas. Entonces, leer la información en una hoja electrónica, pues, es casi imposible, ¿verdad? Porque es una imagen en la que está escaneada y luego convertida a un archivo PDF. Pues, digamos, ya hablando de datos abiertos, la posibilidad, porque Guatemala está comprometida con el tema del Gobierno Abierto y la transparencia, es demandar la publicación de la información pública en formatos abiertos, que sean de fácil acceso, que sean de la fuente original. Es decir, que puedan ser analizados con programas tal como una hoja electrónica, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sería muy valioso que tuviéramos acceso a la información generada y registrada en un sistema de gestión, como es el CIGES, o en el sistema integrado de contabilidad, ¿verdad? El CICOIN, a efecto de que pudiéramos hacer ese análisis, ¿verdad? De una forma fácil. Por supuesto, la Ley de Acceso a la Información Pública nos faculta que nosotros demandemos esa información siguiendo el procedimiento establecido, pero también las instituciones, por medio de la tecnología, facilitarle, no solo al ciudadano, ¿verdad? Sino que a las empresas, a las otras instituciones de gobierno, pues, intercambiar información. Muchas gracias por su aporte, Bayron. Muchas gracias. Nos enriquece mucho, pues, la sesión de hoy. Me encanta que estén activos, ¿verdad? Porque eso nos permite generar nuevo conocimiento. Otra de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué esperan de nosotros los ciudadanos? La pregunta en la parte inferior izquierda. ¿Alguien desea, pues, conversar acerca de esto? ¿Cómo sabemos qué esperan de nosotros los ciudadanos en las instituciones públicas? ¿Qué estamos haciendo para obtener esta información y que podamos tomar decisiones? Porque eso se trata también, ¿verdad? Si nosotros no nos nutrimos de información de los ciudadanos, ¿cómo nos vamos a atender? Me gustaría saber si alguien quisiera participar en este sentido. Veo por ahí a Darin Cacolindres. O Darin Cacolindres, está por ahí, ¿no? Quisiera acompañar esta noche. No, creo que no está disponible. A ver, Jorge Estuardo Berreondo, ¿está por ahí? Sí es, licenciado. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. No, agradecido con usted. Yo he estado leyendo un poco de esta temática y creo que es bastante importante la actitud activa del ciudadano que demanda información a través del procedimiento de las instituciones públicas. Creo que una debilidad que tiene la ley de acceso a la información es en cuanto a que faculta también a jugar con las prórrogas para dilatar el procedimiento y muchas veces el ciudadano interesado en algún tema específico desiste al ver que la información no se da con mucha facilidad. Creo que esperan muchas veces desesperar al ciudadano que está insistente en alguna información oscura que están jugando muchas veces algunas instituciones o que no tienen actualizada o que no tienen digitalizada y empiezan a jugar con las prórrogas. Es mi punto de vista. Gracias por ese aporte, estimado Jorge. En realidad, pues sí, yo he visto algunas, digamos, algunos abusos o he conocido experiencias de algunos abusos con respecto a estas prórrogas, ¿verdad? Sin embargo, pues también debemos hacer énfasis en que por lo regular siempre los plazos van a llegar a su vencimiento, ¿verdad? Entonces también tenemos algún tipo de implicación de tipo legal si las instituciones no cumplen con la entrega de la información pública. Y esa información que pueda ser confidencial o sensible, pues tiene que también tener un proceso de clasificación. Ese proceso de clasificación para realmente determinar si la información es confidencial, si es sensible o si es de índole público. Pues lo único que tiene que cuidar el requiriente es que sea específica, ¿verdad? Y que realmente la institución, pues cuente con la misma, efecto de entregarla. Pero sí, yo le entiendo perfectamente esto porque sí he visto algunos casos en donde, pues, este plazo de prórroga y algunas veces se cometen algunos abusos, ¿verdad? Pues en relación a cómo sabemos qué esperan de nosotros los ciudadanos. En realidad es una invitación, ¿verdad? Es una invitación a, veamos un concepto sencillo de lo que es política pública. En palabras de lo más sencilla que puede existir, una política pública es la respuesta que le da el Estado a una necesidad social, a una problemática social. Y en ese sentido, en las instituciones públicas, ¿cómo sabemos si estamos trabajando bien? Si estamos obteniendo el resultado esperado, si estamos cumpliendo con esas demandas ciudadanas. Pues lo mínimo que tenemos que conocer es si estamos realmente cumpliendo con esa demanda social. Y en ese sentido, he visto en algunos ministerios que ya sea por medio de algunas boletas, algunas encuestas electrónicas, alguna persona anda, pues, haciéndole algunos cuestionamientos a los visitantes a efecto de obtener algún feedback, alguna realimentación de qué se puede mejorar. Y para eso tenemos ahora formularios web que se pueden realizar en un par de minutos a efecto de que logremos captar la mayor cantidad de información y que por medio de esa información que los mismos ciudadanos nos brindan, logremos hacer más eficiente la atención al ciudadano, ¿verdad? El gobierno electrónico, como ustedes van a ver en la siguiente sesión, no solo es darle servicios de una manera más eficiente y tecnológica a los ciudadanos, sino también a los empleados de la misma institución, a otras instituciones públicas y a las empresas, ¿verdad? Son cuatro tipos de gobierno electrónico los que se pueden desarrollar, los que la teoría no muestra y principalmente, por ejemplo, se puede iniciar dándole un mejor servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Excelente. Entonces, otro de los temas sería cómo mejoramos lo social con las tecnologías de la información, ¿verdad? En el ámbito educativo, la aplicación es valiosísima, facilita mucho el proceso, pero ya vamos a ver uno de los factores que nos podrían demorar. Licenciado, disculpe, con una conciencia. En cuanto al tema que acaba de agotar, podríamos establecer entonces que son como la unidad de evaluación de desempeño los que realizan esta como encuesta, por decirle así. Podría ser, se le puede llamar de muchas formas. Por ejemplo, gestión del desempeño podría ser una. Organización y métodos también es otro nombre que se le da a las unidades que realizan este proceso, ¿verdad? Porque al final de lo que se trata es de que existan unidades que estén construyendo los procesos, construyendo manuales, diagramas de flujo, analizando constantemente su mejora y también nutriéndose de información para, de alguna manera, atender de mejor forma a la ciudadanía. Entonces, como usted decía, gestión de desempeño, unidades de gestión de la calidad, organización y métodos, normas y procesos, unidad de mejora continua, pues existen muchos, digamos que se le pueden llamar de muchas formas, aunque al final lo que nos interesa es que estén en ese proceso, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? A la evaluación de desempeño. Hay que recordar que ahora dentro de lo que es entidades públicas se practican auditorías de desempeño. Correcto. Se centra también el alcance de las metas, de objetivos institucionales. No solamente por la auditaria interna. Comunicación por segundo, si no le terminamos de captar. Ah, perdón, perdón, perdón. Que, no, yo les mencionaba, dentro de lo que son las instituciones del Estado, existe una evaluación de desempeño. Efectivamente. Para los objetivos institucionales. Y esto está siendo evaluado no solamente por las auditorías internas de las instituciones públicas, sino además hay un agregado que es el ente fiscalizador que la Contraloría General de Cuentas está evaluando este desempeño. Entonces, agregando a lo que usted mencionaba, el desempeño, pienso yo que sí existen entes y unidades institucionales que podrían mejorar esto a nivel social, ¿verdad? La Comunidad General de Cuentas está entrando en un proceso también de mejora continua. Tenemos nuevas guías para hacer auditoría, ¿verdad? Las normas ISAI-GT, que es la adaptación de las normas internacionales. Y, por otro lado, también están requiriendo que los departamentos de informática o de tecnología cumplan con ciertos estándares de sus cuartos de servidores, data centers, como ustedes los conozcan, ¿verdad? Porque al final, sí están evaluando que ese bien público, que es la información, se esté resguardando de forma correcta, que hayan extintores, que hayan sistemas de supresión de incendios, que haya un piso elevado en el data center, que los backups se estén realizando y que estén fuera del ente de tecnología, que están revisando algunas prácticas en ese sentido. Y, pues, qué mejor que tener buena infraestructura para soportar estos servicios electrónicos que, pues, se pueden implementar dentro de las instituciones, ¿verdad? Y hay que recordar... ¿Sí? Adelante. Hay que recordar que esto de la tecnología de la información, antes se manejaba solo como unidad informática. Ahora ya existen unidades de tecnología de la información, tal y como se oye, que son las unidades encargadas de evaluar todo lo que es informático, ¿verdad? O sea, ya no existe solamente una llamada informática, ¿verdad? ¿Está permitiendo el mejoramiento del desarrollo a nivel inológeno? Ahora, si hay, son bien... Así es, bueno, excelente. Sí, al final, digamos que se dieron cuenta que, pues, la competencia del departamento de informática, pues, ya se quedaba un poco corto, ¿verdad? Y entonces comenzamos a escuchar tecnologías de la información y comunicación, pues, que ya tienen un poco más de formalidad y la estructura es un poco más grande, porque al final, si los sistemas de información son los que nos permiten, pues, tener mejor control, tomar mejores decisiones, y en base a esas decisiones, conducir mejor las instituciones públicas, tienen que tener apoyo, ¿verdad? Y ese apoyo es, como mencionábamos al principio, el del más alto nivel. Pero el del más alto nivel, eso quiere decir que esas personas que están conduciendo las instituciones públicas deben conocer la importancia que esto tiene, y eso, ¿en dónde se puede verificar? En que en la planificación operativa anual está incluida, ¿verdad? Si no está en el POA anual esa inversión en infraestructura tecnológica, entonces, evidenciamos que hay una falta de conocimiento y de... para implementar esta tecnología en lo público. Entonces, la invitación es un poco a eso, ¿verdad? Que si nosotros, pues, si somos los conductores de instituciones públicas, enhorabuena, porque al final vamos a tener el conocimiento para apoyar y fortalecer esa infraestructura tecnológica, pero si nosotros tenemos autoridades que no conocen mucho de este tipo de temas, nutrámoslos y compartamos la información en efecto de que ellos identifiquen los múltiples beneficios que esto tiene, al final, con la institución pública. Entonces, veamos el texto siguiente. Dice, las tecnologías de la información son las herramientas que están produciendo los cambios más radicales en la gestión pública y privada. Y paradójicamente, son las que más escapan a la comprensión o formación de la gran mayoría de los reformadores que están gestionando o financiando grandes proyectos de informatización pública. Es decir, la gente que está tomando las decisiones muchas veces o no los comprenden o no están formados en la materia. Es justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que procurar que no suceda o que nosotros compartamos información. Al final, cada una de las cohortes que están viniendo a formarse en estos temas, yo les digo pues a ustedes, ¿verdad? Cada vez somos más más gente formada, más gente profesionalizada en estos temas que podemos realmente hacer cambios pequeños, pero que si uno los empieza a sumar cada vez vamos a hacer más y más tecnología bien aplicada a lo público, ¿verdad? Toda la invitación es a esto. La sociedad de la información, ¿verdad? En conceptos pues muy sencillos se desarrolla, ustedes van a ver en el contenido de la semana que se desarrolla una cumbre mundial de la sociedad de la información que es convocada por Naciones Unidas donde se tratan temas pues de importancia a nivel global. Pero, ¿qué es la sociedad de la información? ¿verdad? Se define como un estadio de desarrollo que es caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir cualquier información de forma instantánea desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera, ¿verdad? Démonos cuenta en este momento esta videoconferencia. Estamos geográficamente distantes pero estamos teniendo acceso a cierta información, ¿verdad? Desde el lugar en donde estemos instantáneamente y estamos interactuando de una manera pues más dinámica, ¿verdad? Entonces, eso es la sociedad de la información. Otro de los conceptos de la sociedad de la información que hay que tratar, ¿verdad? Es el tema de la brecha digital. Aquí viene un tema bien especial. Uno es que no porque tengamos gobierno electrónico debemos descuidar las oficinas en donde brindan servicios presenciales. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que probablemente la implementación del gobierno electrónico de alguna manera pueda encarecer la dinámica porque estamos atendiendo en lo presencial y vamos a estar atendiendo en lo digital. ¿Por qué? Porque no podemos por el principio de igualdad contenido en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico descuidar a la gente que está en esta brecha digital, ¿verdad? ¿Quiénes son? Pues la brecha digital son todos aquellos individuos que aún no están conectados, los que aún no tienen los beneficios de las nuevas tecnologías. Ustedes saben que pues hay algunos ciudadanos guatemaltecos que a pesar de contar quizás con teléfonos puedan ser no alfabetas, ¿verdad? Puedan tener problemas para escribir, para leer y entonces ellos están en este segmento de la brecha digital y tenemos que seguir atendiéndolos. Probablemente ellos no logren digamos utilizar algún servicio digital y eso pues va a obligar a que sean atendidos de forma presencial pero en la forma presencial debemos atenderlos de la mejor forma posible, es decir, no podemos descuidar los servicios públicos de forma presencial porque al final vamos a tener visitas, ¿verdad? Las personas de la tercera edad que no están acostumbrados a la tecnología aunque algunos hacen su esfuerzo, ¿verdad? Y que ellos prefieren visitar las instituciones públicas porque así lo han hecho toda la vida. Entonces la invitación es a que no nos olvidemos de la brecha digital que pues todavía está marcada más que todo en el interior del país pero que nosotros debemos de estar continuamente mejorando esos procesos tanto en lo digital como en lo presencial. Buenas noches. Sí, adelante. Perdone, perdone la interrupción pero para intervenir ahí con el punto de la brecha digital yo veo una dificultad digamos que también no sé si decir daña o imposibilita digamos las transformaciones incluso de las mismas organizaciones esa brecha digital que existe dentro de la misma administración por ejemplo entre la organización y le voy a hacer bien claro digamos procesos de cambio a lo personal yo estoy tratando de un equipo de trabajo de implementar nuevos procesos para que permite administrar procedimientos en la organización a la que trabajó entonces nos llamamos que la brecha digital está aplaudida porque hay quienes no logran ver los beneficios para obtener los cambios que se presentan por la lógica de que primero desconocen de lo que se está hablando por ende no pueden visualizar los resultados posibles entonces obstaculizan diciendo no me parece que como como se puede obtener los resultados pero porque desconoce cómo se puede llevar a cabo con las nuevas tecnologías creo que hay también daña o puede causar problemas esa brecha digital verdad dentro de las organizaciones para brindar un mejor servicio no sé qué opina licenciado no totalmente de acuerdo con usted Cristian porque en realidad pues lo hemos padecido todos los que hemos todos los que hemos querido hacer cambios en las instituciones públicas lo hemos padecido pero digamos una de las dinámicas que los sistemas de gestión de calidad pues se logran implementar es que al final son los mismos procesos a cargo de la misma gente los que son sujetos de optimización entonces en ese orden de ideas digamos que la sugerencia es uno el proceso en gerencia de proyectos hay un proceso que se llama gestión del cambio por los regulares de los más difíciles y eso en realidad sucede ¿verdad? uno pensaría que al final cuando uno está dotando de tecnología al personal va a obtener el resultado esperado pero en realidad hay que hacer los partícipes del proceso desde antes de que inicien los cambios esa es parte del éxito no es sobre la marcha sino desde el principio uno comienza con la sensibilización comienza a capacitarlos para que ellos logren entender cuáles son los beneficios al final si uno lo trata de hacer sobre la marcha pasa viene la resistencia al cambio que es mucho más mucho más difícil y eso evidentemente es más dificultoso si no se tiene el total apoyo de la máxima autoridad de la alta dirección cuando la alta dirección se pone la camisola de la optimización del sistema de trabajo de forma integral la gente lo escucha es mucho más sencillo pero un poco la invitación yo no sé digamos en qué proceso están actualmente pero lo que se trata es que en el proceso de optimización de los sistemas ellos mismos lo vayan construyendo y que ese equipo de mejora continua de calidad sea el que los vaya guiando por donde pero al final el trabajo debe ser de ellos mismos que ellos se vayan construyendo con el equipo de mejora continua a efecto de que lo vean como su producto al final ellos son como lo dice la teoría los dueños de los procesos y los dueños de los procesos eso quiere decir que ese proceso es mío si va a sufrir alguna modificación yo tengo que estar involucrado yo voy a participar yo lo voy a implementar cuando ellos están empoderados de esa metodología es mucho más sencillo pero se logra con un proceso de sensibilización previa a comenzar con las modificaciones no sé si le quedó claro Cristian excelente punto licenciado sí muchas gracias claro que sí muy bien entonces pues viendo un poco el modelo de la sociedad de la información pues tenemos evidentemente a los usuarios como un eje fundamental e inicial de todo el proceso el tema de las infraestructuras que tiene que ver con propiamente las las terminales que vamos a utilizar todas las computadoras las redes ahora es espectacular verdad pero tenemos en nuestra en la palma de la mano nuestro teléfono móvil tenemos todo ahí verdad tenemos comunicación inmediata acceso a la información comunicación con otras personas acceso a nuestras terminales que están probablemente en nuestra casa en nuestros trabajos evidentemente los servidores los servidores al final es una de las infraestructuras más bondadosas que existen y que debemos de velar porque estén operando adecuadamente que exista aire acondicionado para mantener la temperatura porque estos equipos a más de 30 grados tienen dificultad para operar verdad hay que mantenerlos pues fríos pero si uno no conoce al final este tipo de cosas cuando viene el encargado de tecnología de la información y nos dice es que no tengo aire acondicionado en el centro de datos o en el cuarto de servidores o en el data center no tienen aire pero ahí no hay nadie verdad entonces digamos que si la persona a la que le estoy dando el mensaje no conoce que si a más de 30 grados el servidor lo tengo que apagar y resulta que todo el sistema en la institución pública es el que mueve las operaciones y lo tengo que apagar entonces estoy frenando la operación de toda la unidad verdad es por eso que a estos equipos se le tiene que dar mantenimiento se tiene que ver si su capacidad de almacenamiento es la adecuada se tienen que renovar cada ciertos años se le tiene que dar un mantenimiento periódico verdad efecto de que garanticemos la continuidad de la operación los contenidos pues tenemos diferentes tipos de contenidos verdad cada vez hay más información disponible sobre diversos temas podemos aprender cualquier tema si logramos entrar en el lugar correcto verdad y por supuesto tenemos el entorno entonces el modelo de la sociedad de la información fue sujeto de discusión en Naciones Unidas tal y como ustedes van a leer la cumbre mundial de la sociedad de la información el plan de acción entonces van a conocer sobre cuáles fueron los acuerdos en la declaración de principios del plan de acción de la cumbre mundial de la sociedad de la información entonces a mí me gustaría en este momento que ustedes mencionen porque de verdad podemos podemos mencionar infinidad de servicios que ya tienen tecnología si adelante otoniel bienvenido gracias buenas noches hasta ahorita lo que dice que voy a participar pero si quería tenía el afán de participar en algo y creo que esta es la pregunta justa para lo que yo tenía que hablarle en el caso de lo donde se utiliza una forma bastante bastante lo que es la tecnología es la inmovilización que tiene el registro de la propiedad a través del método biométrico de la propiedad ok excelente eso lo que hace definitivamente es a través de la tecnología que ellos garantizan que un bien no puede ser vendido en una forma fraudulenta porque únicamente la persona propietaria será la que pudiera ser en este caso una transacción de su bien se le fue el sonido licenciado me escuchan si excelente muchas gracias en realidad fue un excelente aporte les mencionaba porque imagínense a qué grado ha llegado el registro de la propiedad verdad implementar ya sistemas biométricos para bloquear ya las propiedades y más que eso otro de los temas bien interesantes que han logrado es el uso de la firma electrónica avanzada Guatemala tiene la ley de firma electrónica avanzada del año 2007 y el registro general de la propiedad pues es uno de los primeros entes que lo logró implementar entonces se ve que digamos la alta dirección del registro está comprometido primero con el uso de la tecnología y segundo pues para proteger a la ciudadanía y sus bienes verdad muchas gracias por el valioso aporte otoniel bienvenido a participar pero ahora pregunto yo mencionen ustedes ya tenemos pocos minutos un servicio que no utilice tecnología y que ustedes digan este sería un excelente servicio en donde podríamos implementar la tecnología por si alguien quiere intervenir tenemos ahí un par de minutos para para la intervención verdad piensen en un servicio que no utilice tecnología pero que ustedes puedan decir ah no este servicio sería sensacional que tuviera tecnología porque nos evitaría movilizarnos pagar etcétera verdad ningún voluntario buenas noches licenciado pensaba en el registro mercantil yo que se ellos no tienen ningún sistema electrónico pues que que sea fácil de consultar y que nos evite ir a consultar presencialmente pero quizá lo desconozco no excelente de verdad que sería sería interesante pues ver específicamente si podemos tenerlo verdad así nos menciona Gerber leemos por acá el boleto ornato pues el boleto ornato si ya se puede se puede gestionar directamente en la municipalidad en la página de la municipalidad de Guatemala por ejemplo en el caso de Guatemala verdad se puede realizar el pago en línea y se lo mandan en el mismo día a su correo electrónico solo para compartirlo ahí con Gerber verdad excelente vamos a continuar ya tenemos pocos minutos la verdad que agradezco mucho la participación que hemos tenido porque para hacer la clase inicial hemos tenido bastante éxito a todos muchas gracias por participar como mencionamos al principio la paradoja de la productividad uno de los documentos que deben leer verdad es un documento de una página pero que nos deja mucho nos deja mucho porque nos dice no solo con el hecho de implementar tecnología aumentamos la productividad verdad no es así el recurso más valioso que tenemos es el recurso humano y entonces si el recurso humano está capacitado entonces vamos a obtener resultados diferentes verdad recuerdan lo que decía uno de los maestros Albert Einstein verdad no pretendamos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo verdad entonces eso es la paradoja de la productividad verdad dice Otoniel yo lo gestiono electrónicamente desde hace tres años correcto así es verdad yo personalmente lo he hecho en una de las ocasiones no me funcionó porque no me aceptaba mi código de seguridad a la tarjeta de crédito pero hice un par de llamadas al banco y se solucionó verdad lo podemos adquirir por medio de tarjeta de crédito también verdad un documento muy importante recordatorio de la lectura verdad rol de las TIC en la gestión pública y en la planificación para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe es un documento pues bastante sintético que les va a permitir identificar ese rol que tiene la tecnología en la gestión pública y más que todo en el desarrollo sostenible acuérdense de los objetivos de desarrollo sostenible verdad que Guatemala pues está allí sobre ese tema me gustaría preguntar si tienen alguna duda en este momento antes de concluir que nos estamos acercando a la hora si todo está claro si no me entendieron nada no es verdad la verdad que fue fue muy ameno compartir con ustedes esta noche les tengo pues algunos datos bien interesantes para la próxima sesión acuérdense que estamos acá para construir juntos por lo tanto así vamos a leer acá el mensaje que nos indica por medio del chat Mario Jerez dice para la tarea actividad 1 entiendo debemos leer todos los documentos que puso a disposición correcto para el cuestionario de esta solamente basado en el contenido de la unidad así es deben leer los documentos que se pusieron a disposición para la actividad 1 y para el examen de la semana por así decirlo es básicamente extraído del contenido de la unidad así es nos indica Herbert que bueno que en la ciudad capitalina existe abuelo electrónico en algunos municipios no excelente Herbert yo creo que debemos de verlo como una oportunidad ¿verdad? sería bien interesante que pudieran no sé construir algún tipo de propuesta para la municipalidad y ustedes como como no sé como ciudadanos lo puedan presentar ¿verdad? sería una una idea muy interesante que hasta podría llevar a que en la municipalidad se generen interés por contratarlos por algún tipo de consultoría y de apoyo ¿verdad? entonces vean este curso propiamente como una oportunidad para que ustedes acerquen la tecnología a esos municipios que pues si ustedes están en ellos pudiesen detonar algún cambio ¿verdad? dice el documento de una hoja mencionó o toniel sí la paradoja de la productividad así es como se llama nos dice Darika una pregunta ¿de dónde viene el examen? del contenido de la unidad 1 no lo he localizado totalmente de acuerdo sí vamos a vamos a mostrar en unos minutos por medio del chat en dónde está ubicado este documento pero básicamente en material de apoyo en unidad 1 ahí lo debe encontrar vamos a verificar si está colocado si no hay mucho gusto se lo puedo remitir excelente estamos totalmente de acuerdo ¿verdad? es sería una oportunidad para usted de contribuir positivamente con su municipio y de posiblemente encontrar una oportunidad laboral pues interesante ¿verdad? antes de irme quiero dejarlos aquí con una una idea ¿verdad? un mensaje lee poco y serás como muchos lee mucho y serás como pocos ¿verdad? eso quiere decir yo espero que realicen sus lecturas y que crezcamos juntos ¿verdad? al final la lectura pues los va a llevar a otro nivel diferente estas personas pues que no tienen digamos el beneficio de estar en una licenciatura como ustedes no tienen acceso a la tecnología y utilicemos la tecnología digamos no solo para comunicarnos sino para para hacernos mejores mejores personas mejores profesionales mejores servidores públicos pero más que eso que logremos detonar ese cambio en la institución pública en donde elaboremos para obtener resultados diferentes ¿verdad? y ya para despedirme la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original esto lo dijo pues el genio Albert Einstein y para mí nuevamente fue un gusto compartir con ustedes en esta noche y cualquier duda estoy a su disposición en el foro para dudas en el correo electrónico en el chat por favor si tienen cualquier duda estoy para servirles gracias por su conocimiento licenciado gracias licenciado se le agradece licenciado compañeros muchas gracias licenciado buenas noches feliz noches felicidades gracias gracias